Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para mí es un secreto que Shakira ha tenido unos días muy intensos en cuanto a su agenda se refiere, recientemente participó en los MTV Video Music Awards donde recibió el prestigioso premio Michael Jackson y realizó una espectacular actuación en la que interpretó varios de sus grandes éxitos, unos días después la cantante Barranquillera viajó a su ciudad natal para la inauguración de un megacolegio, la llegada de la cantante a Barranquilla causó un gran revuelo en los medios nacionales que han seguido de cerca su breve visita, la destacada artista inauguró el megacolegio financiado por la alcaldía de la ciudad y la fundación Pies Descalzos y durante su estancia tuvo un breve encuentro con la prensa, además se pudo apreciar a sus hijos explorando las instalaciones del instituto educativo y jugando en las canchas de este, Milan el hijo mayor de la cantante Barranquillera también disfrutó de la tierra natal de su madre ya que el niño fue visto durante el partido entre Junior de Barranquilla y el Atlético Nacional que tuvo lugar este domingo 17 de septiembre, sorprendiendo a todos los presentes que no daban crédito a lo que veían el hijo de Shakira y Piqué con la camiseta del equipo rojo y blanco de hecho la cantante Barranquillera por sus redes sociales acabó de publicar una fotografía más exactamente en su canal de difusión Chucky Chat en donde se puede ver con el outfit del día de la inauguración del megacolegio nuevo bosque, también la artista acabó de publicar en Twitter un carrete de fotografías del día de la inauguración del colegio las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje estoy feliz de haber podido inaugurar otra escuela en Barranquilla el colegio nuevo bosque atenderá a más de mil niños gracias como siempre a nuestros aliados que hicieron esto posible pies descalzos la cantante no se le puede negar ama su tierra y no se cansa de esa labor social por la educación y la niñez desamparada se llevó un 10 ¿qué piensan mis amigos y seguidores? déjame saber tus comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!